En el corazón de los Andes, crece un tesoro para la alimentación de toda la humanidad, la quinoa, conocida por los incas como la madre de todos los granos. Es el único alimento vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales. El 2013 ha sido designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Quinoa. En su parte considerativa de las Naciones Unidas, resalta el valor nutritivo de la quinoa como alimento natural. La riqueza de la quinoa no solo está en los granos de sus coloridas panojas. Su valor está sobre todo en el conocimiento acumulado por los pueblos andinos, lo que ha permitido preservar sus diversas variedades, mejorar su rendimiento y desarrollar una gastronomía propia de la quinoa. Esa es la verdadera riqueza que nos ofrece un futuro sembrado hace miles de años. La biodiversidad de la quinoa la convierte en una poderosa herramienta para la lucha contra el hambre y la adaptación al cambio climático. La quinoa tiene una muy buena adaptación a varios tipos de suelos, porque resiste al frío, puede resistir a la altura, pero también hay quinoa de los salares. Por ejemplo, en India, en Pakistán, son lugares donde podemos sembrar quinoa, porque la quinoa tiene una adaptación a suelos pobres. Son miles los pequeños agricultores familiares que serán beneficiados gracias al Año Internacional de la Quinoa, el cual estimulará la producción y el consumo de este grano. Nosotros no ocupamos productos químicos, o sea, abonos químicos, entonces se produce la quinoa totalmente natural. No hay en el mundo un alimento más completo que la quinoa, que concentra todas las vitaminas, aminoácidos, es un grano completo. El Año Internacional también fomentará la investigación científica sobre este cultivo, para que sus virtudes nutricionales pasen a formar parte de la dieta y el comercio mundial. Son más de 3.000 ecotipos de semillas de quinoa que se manejan. Hay quinoa de todo color y de todo sabor. Hay quinoa para sopa, hay quinoa para graneado, hay quinoa para pito, hay quinoa para harina, para diferentes tipos de actividades que se puede hacer en la cocina, tanto nacional como también internacional. Con eventos culinarios, culturales, políticos y académicos, el año 2013 será una gran celebración de este tesoro latinoamericano, un verdadero regalo de los Andes para el mundo, un futuro sembrado hace miles de años. Gracias.